Pues sí, se nos fueron dos puntos, pero bueno, así es el fútbol, como te dije, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar esto, vamos a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, para seguir mejorando. Pues la verdad se vio muy bien, creo que estuvimos atacando, casi no tuvieron opciones ellos. Creo que manejamos bien el partido y bueno, creo que todos los compañeros hicimos nuestro trabajo, pero bueno, no se dio el resultado, así es el fútbol. No, pues la verdad, nos fuimos tristes del partido, como ahorita lo hablamos, seguimos de líderes, algo muy positivo, hay que seguir trabajando. No, pues la verdad el equipo tuvo el balón, Estados Unidos hizo un gran trabajo en lo defensivo, más que dar la vuelta a la página y ver a lo que sigue. Nunca queremos que sea fácil para calificar a México, yo sé que la vez pasada nosotros le dimos el boleto para ir a Brasil, y ya no va a pasar eso, ¿eh? No, un triunfo es tres puntos, queríamos tres puntos, pero hoy no se pudo y estamos felices con uno. Sí, muy difícil, ¿no? O sea, todos vienen y quieren sacar un punto mínimo, y para nosotros lo hicimos y sentimos bien y vamos a casa tranquilos. Bueno, nosotros sentimos que podíamos hacer mucho más contra el contragolpe, pero salimos uno a uno y estamos contentos. Antes de un clásico, antes de un partido así, contra un rival así, esas cosas no pueden entrar en tu cabeza, tienes que despertar otro equipo y juega como es un partido difícil, no puede decir que van a golear un equipo antes del juego. Bueno, oro no, la verdad que todavía hay los chances por nosotros para marcar el segundo gol, por también poner México, pero bueno, tenemos que estar felices con el resultado y seguimos adelante.